Día del Escritor El 13 de junio se conmemora el Día del Escritor en honor a Córdobes Leopoldo Lugones, quien nació un día como hoy, pero de 1874. Fundó la Sociedad Argentina de Escritores junto a Horacio Quiroga y Jorge Luis Borges, entre otros. Lugones fue ensayista, periodista, pedagogo, docente, traductor, biógrafo y político. En este último campo estuvo vinculado con el socialismo, siendo uno de los pioneros en el país. También se vinculó al liberalismo y al conservadurismo. Junto a Rubén Darío fue uno de los principales exponentes del modernismo hispanoamericano. Sus obras más importantes destacadas son Los Crepúsculos del Jardín, Lunario Sentimental, El Libro Fiel, El Libro de los Paisajes, Las Fuerzas Extrañas y La Guerra Gaucha.